Hola, bueno, mientras se prepara las diapositivas, quisiera, bueno, en primer lugar agradecer a la universidad por esta invitación que me han realizado a participar de estas jornadas. En segundo lugar, quería testificar en cierto modo el comportamiento que ha tenido siempre la senadora, o la hoy senadora Teresita Luna, que desde un comienzo siempre ha estado preocupada por esta temática de la minería y de la brecha que se ha generado en la sociedad riojana por el tema de la actividad minera. Quisiera también un poco, cuando yo vine, decidí venir para esta jornada, pensé que mucho de lo que se iba a hablar iba a ser para generar un debate en donde ninguna posición firme en el sentido irreductible fuese tomada, como pasó en la primera sección que hubo el día anteayer, en los cuales las expositoras que hubo tomaron una posición en base al, entiendo, al saber popular, en el cual desconocen todo el tema de lo que sería argumentación científica técnica que puede justificar por la actividad productiva como la minería. En ese contexto, creo que se habría dinamitado el objetivo de hacer un debate amplio, abierto y predispuesto, también a escuchar la otra parte, porque nadie tiene la verdad, creo que el único que tiene la verdad es nuestro, el todopoderoso, y seguramente nos está acompañando acá, pero no tiene la palabra. Considero que la universidad tiene que tener en este tema una función primordial, una función primordial porque acá hay muchas creencias, hay saberes populares, como se dice, yo no estoy en contra de los saberes populares, mi madre es catamarqueña y tiene muchos saberes populares, yo jamás la voy a contradecir a mi madre por sus saberes populares, aunque no los compartan, muchos de ellos son insignificantes y de poco, son de valor para ella, yo considero que no son tal, pero el tema que cuando el saber popular toma una posición en la cual se quiere impedir una actividad lícita, legal y que se puede, normada, que se puede, por supuesto, mejorar en una forma tan ciega, creo que el saber popular amerita una investigación también y emitir alguna opinión sobre el saber popular, sobre todo porque en algún momento también el saber popular decía que la tierra era plana y a Galileo casi lo condena a la muerte por decir que era redonda. Entonces hay que tener la mente amplia, hay que saber debatir y creo que el que puede zanjar al final del camino si una actividad sí o no, tiene que ser la argumentación científica y técnica, que se ha avanzado una enormidad en los últimos años en el conocimiento y que la cuna del conocimiento es la universidad y por lo tanto eso yo reivindico ese papel que debería tener la universidad para zanjar opiniones en base al conocimiento científico técnico disponible que dispone y con el cual forman a profesionales la universidad de diversas índoles. Ignorar los conocimientos y tomar una posición en base a negar los conocimientos es algo, yo lo considero extremista, estamos en una dogmatización que nos puede llevar a situaciones sumamente complejas y graves para la sociedad. me preocupa también la posición de la diputada recién que como diputada de la provincia no reconozca la validez de las leyes y ponga en duda no, no se puede dialogar, hay que dejar las exposiciones así por favor me parece que puso en duda también el saber popular, el saber elegir a sus representantes que pueden ser comprados por un voto, por un bolsón, por un... yo creo que desacredita la democracia que creo que sigue siendo la mejor forma para que los pueblos se manejen. Yo, si alguien conoce una mejor, bueno, que la proponga, pero la humanidad creo que al día de hoy no tiene una mejor forma. Bueno, hecha esta aclaración, he hecho esta aclaración... Por favor, nos escuchamos entre todos. ¿Por qué plantear la historia presente? Porque acá en La Rioja siempre hace tiempo cuando uno preguntaba y hablaba de minería, la primera provincia que siempre figuraba en cualquier parte del país que La Rioja era el símbolo de la minería. Y un poco lo que la idea es un poco eso, mostrar la historia que tuvo desde nuestra institución. Yo no pertenezco a una empresa, pertenezco a una institución pública. No tenemos fines de lucro, nuestro mayor tesoro es el conocimiento. Y el conocimiento puesto, en el buen sentido de la palabra, para el bienestar o mejorar las condiciones de vida de la comunidad argentina, que es quien nos sustenta con sus impuestos y que todos aportan. ¿Dónde estamos colgados desde el punto de vista institucional? Nosotros dependemos actualmente del Ministerio de Energía y Minería, de la Secretaría de Energía Eléctrica y de la Subsecretaría de Energía Nuclear, que ha sido recientemente creada. ¿Cuándo fue creada? Bueno, la comisión fue creada en el año 1950, por el entonces presidente Juan Domingo Perón. Y desde entonces, desde el momento de su creación, el primer inquietud que hubo fue cómo conseguir uranio, que era la materia prima esencial para desarrollar cualquier tipo de proyecto o desarrollo o investigación de tipo nuclear. Por lo tanto, desde el primer momento se empezó a ver cómo conseguirlo y a buscarlo, por supuesto. En La Rioja ya se conocía la existencia de sales de uranio antes de la misma fundación de nuestra institución, ya que en el año 48 la Dirección General de Fabricaciones Militares había estado produciendo un níquel de la mina San Santiago, que también contenía uranio. Esta mina que está emplazada, creo que en el distrito de San Agasta, según. Al igual que también se conocía desde el año 49, la existencia también en la mina que Don Victorio, que se llamaba en aquel momento, que posteriormente se conoce como San Sebastián, que se encuentra también en San Agasta, en las proximidades de Chilecito. Bueno, esta es una foto simplemente de la mina San Santiago, que tuvimos oportunidad de ir a visitarla en el año 2005. En 1953 es enviada y llega aquí a La Rioja por primera vez una comisión de geólogos, encabezada por el doctor José Cabeza y Cirilo Marinquef, en la ciudad de Chilecito, que venían con el objetivo de certificar la presencia de minerales de uranio, tanto en la mina de San Sebastián como en los alrededores. Durante ese proyecto encontraron más, visitando otras minas de otros elementos, encontraron más sales de minerales de uranio. En 1954 se crea en la delegación noroeste, con asiento ahí en la ciudad de Chilecito, que tenía una división geología y una división minera que era que, como en esa época se hacía mucho pirquineo, se producía pequeñas cantidades y la división minera era la encargada de recolectarlo, y se enviaban a la planta de beneficio que había, que también había sido de la Dirección General de Fabricaciones Militares, que había producido cromo durante la Segunda Guerra Mundial, ahí en la ciudad de Córdoba, sitio donde actualmente nosotros estamos emplazados y también se ha emplazado la empresa de purificación de uranio de Ocitec. En 1954, desde el 54 al 58, desde ahí, desde Chilecito, todos estos colegas prospectaron por toda la Sierra de Famatina, de Velasco, Chepes, Urape, y encontraron más de 40 manifestaciones nucleares que se llamaban en aquel momento, entre por supuesto la más importante era la San Sebastián, de la cual se produjo 15 toneladas de uranio de Santa Brígida, que se produjeron unas 3 toneladas, Sonia y Martita, que están más allá en las proximidades de Huandacol, que aportaron ese mineral a la fábrica Córdoba, como se llamaba, en aquella época donde se estaban desarrollando cómo separar de la roca el uranio, porque en esa época era estratégico por la forma en que se conoció, lamentablemente, el uso de la energía nuclear en la Segunda Guerra Mundial con las explosiones de Hiroshima y Nagasaki, y nadie, no había casi información disponible de cómo concentrarlo, dónde encontrarlo, cómo producirlo, etc. Así que fue todo un desarrollo propio, se desarrolló una técnica ahí, que posteriormente, de extracción, que posteriormente fue patentada, y que actualmente se usa incluso en otras actividades también. La patentó la Comisión en el año 63. En 1957 se firma el primer acuerdo, el convenio entre la Comisión Nacional de Energía Atómica en la provincia de La Rioja, que fue ratificado por el decreto 15.7.73 del Poder Ejecutivo Nacional en noviembre del mismo año. En 1959 se decide, se toma la decisión política de levantar la alegación del noroeste que se encontraba con sede en Chilecito, y se traslada la responsabilidad de explorar los minerales nucleares de acá en la provincia de La Rioja, desde la ciudad de Córdoba, desde la región del centro, que es la que actualmente yo me encuentro conduciendo, y que estaba situada ya en aquella época en el mismo predio en el cual nosotros nos encontramos actualmente, que es en el mismo predio que se encuentra también la planta de purificación de dióxite. Esto es un mapita más o menos de todas las áreas que entre el año 50 y 87, que fue un periodo que en forma casi continua, estuvo trabajando la Comisión Nacional de Energía Atómica acá en la provincia de La Rioja, y encontró todos esos puntitos azules que se ven, no son otra cosa que manifestaciones nucleares y manifestaciones de mineralizaciones de uranio. También salen lo que se produjo en esa época, 54 toneladas, en la mina de los colorados, 30 toneladas, aproximadamente en Urcal, Urcuchún, y San Sebastián, 19, San Sebastián, y Santa Brígida, 19 toneladas. En 1961, la Comisión con equipos propios utiliza por primera vez un método que se llama de prespección aero-radimétrica, que consiste en montar sobre un avión un detector de radiación, y te permite determinar la radiación de fondo que hay sobre la superficie. Como esta radiación varía y si hay presencia mineral, se incrementa, es un muy buen método para detectar a donde hay concentraciones anormales de mineralización, o posibles mineralizaciones que son, después se va y se verifica si existe o no esa mineralización en el terreno. En 1964, se realiza una... En esa prospección del 61, se encuentra, se descubre lo que hoy es la mina Urcal, que se encuentra al oeste de Guandacol. En 1964, otra prospección aérea, descubre un poco más al este de Urcal, otro yacimiento que es Urcuchum, y que fue, en el mismo año fue registrado en la Dirección de Minería Provincial. En el 65, en el 66, se realiza exploración utilizando otra metodología de exploración, que es la geoquímica, y la aerosolmética que va también al oeste de Guandacol. En 1967 al 68, se realizan 2.200 metros de perforaciones en los yacimientos de Urcal y Urcuchum, y el resistido, que también es otra manifestación que está entre sus cuerpos. En 1968 se realiza una nueva exploración geoquímica y geofísica en la zona de Sañogasta, alrededor de San Sebastián, para ver si existía una continuidad de la mineralización que se había ya agotado. Este mapita muestra todas las áreas que han sido voladas con los equipos de la institución, de lo cual se dispone la información de la radiación de fondo y se ha usado también para detectar muchos de los indicios y anomalías que las mostré en el plano anterior. En el 69, se realizó un estudio geológico también irradimétrico de detalles o a pies entre el río La Flecha y el río Guandacol. Del 71 al 76, se explora una manifestación de Don Roque que se encuentra al oeste de Talampaya. En Talampaya, el Cerro Bola, se ejecutan 300 metros de perforaciones en la zona precisamente de la manifestación de Don Roque. En 1972, se realiza o también se continúa con el empleo de esta herramienta que permite cubrir grandes áreas en poco tiempo por lo cual se usa mucho y se ha usado en todo el mundo que es la exploración por mediciones aeroradimétricas donde se cubre una superficie de más de mil kilómetros cuadrados al este de Guandacol, el Cerro Bola, el Cerro Rascado. En 1974, se seleccionan nuevas áreas y se vuela en la zona al sur del Velasco y se descubre el yacimiento de los Colorados el cual fue explorado estudiado y explorado por sondeos entre el 75 y el 77 totalizando más de 5.000 metros de perforación en el cual se hizo una evaluación de reservas y contenidos que había en ese yacimiento. Del 75 al 76 se vuela también en Famatina en San Aguas en áreas que habían quedado no cubiertas por anteriores campañas de profesión aerorradimétrica. Se descubren siete nuevas anomalías, dos nuevos y manifestaciones. Del 77 al 78 se profundiza la exploración por sondeo en la zona de Urcal, Urkullum. En el año 1986 al 88 se trabajó al oeste del Famatina en una zona que se llama Cínega del Quemado donde se realizó también un pequeño programa de perforaciones para evaluar la existencia de los minerales. El año 87 la comisión libera lo que era el yacimiento que había estudiado de los colorados por considerarlo que no era económicamente aprovechable, era un pequeño yacimiento y la dirección provincial de minería se lo concede a la empresa Buranco que lo estudia más profundamente y lo viabiliza y termina poniéndolo en producción entre el año 93 al 96 donde se obtienen 55 toneladas los cuales en aquella época fueron totalmente comprados por la Comisión Nacional de Energía Atómica a la producción de esta empresa. Bueno, un poco acá está la estadística de lo que se produjo no es mucha la cantidad de tonelajes que se han producido acá en la Rioja pero sí tiene una enorme importancia porque mucho de esto se produjo en la primera etapa a donde no había ninguna existencia ni tampoco se conseguía solo por algunos convenios con algunos países se podía llegar a conseguir algo de stock de uranio por lo cual si bien son pocas las toneladas fueron de las primeras que dispuso el país para el desarrollo del programa nuclear de de la institución ¿no? A partir del 2006 en virtud del del problema energético que había se relanza el programa nuclear debido a una situación que se estaba se había generado porque en general cuando se decide cambiar la matriz energética en el país o sea la matriz energética se pronuncia se prevé con más o menos 20 años de anticipación en ese momento la matriz energética disponible gran parte había sido diseñada durante el gobierno del doctor habían desestimado construir más centrales nucleares y concentrar la producción de la electricidad a través de la quema de gas natural en la década del 90 se hicieron muchos se hicieron dos gasoductos a Chile uno a Brasil etcétera etcétera lo cual el yacimiento de Loma la Lata que decía que era para 100 años se agotó y estaba en vía de agotamiento justamente para esta época lo cual hoy tenemos una matriz energética del más del 60% de la electricidad que consumimos acá es producida a base de la quema del gas natural y Argentina no tiene gas natural suficiente ahora para ese programa debe importar gas a alto costo el año 2011 2012 se importaron por valor de más de 10 mil millones de dólares gas para producir electricidad nosotros siempre compramos gas a Bolivia pero siempre fue como un favor que le compramos para que no lo quemaran se lo compraban porque disponíamos de gas entonces hicieron un gasoducto los bolivianos ahí exportan a Brasil y como nosotros en ese momento no nos interesaba la compra del gas boliviano tiene preferencia a los brasileños entonces por lo tanto a nosotros Bolivia nos vende solo lo que no compra Brasil por la cual Bolivia nosotros cuando vendíamos o se vendió a Chile gas natural durante la década del 90 se vendía el millón de BTU a 60 centavos dólares a Bolivia se lo estamos comprando hoy a 4 dólares el millón de BTU y cuando no nos alcanza que tenemos que comprar gas natural licuado más caro se paga entre 14 y 16 dólares el millón de BTU eso ha encarecido la producción de la energía eléctrica de tal forma por lo cual se planeó y se reconfiguró o se está reconfigurando digamos una nueva matriz energética en donde se preveía en el 2006 un 30% de energía nuclear un 30% de combustibles fósiles un 30% hidráulica y un 10% eólica solar que se consideraba en ese momento una matriz balanceada no dependiendo de una sola fuente termino nada más en base a eso se lanza la exploración y en ese marco es que nosotros retornamos a la Rioja se firma un convenio marco en el 2006 entre el entonces gobernador Massa y el entonces presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica el doctor Abriata y en el 2008 se firma un convenio específico con entre el gobernador de Herrera y la actual presidenta de la comisión los objetivos y el convenio eran desarrollar proyectos productivos generando trabajo local y el mayor beneficio posible para la provincia en ese marco el marco específico contemplaba que lo que se encontraran las reservas que se encontraran de uranio no el 3% como ocurre con las regalías mineras sino el 50% iba a ser para la provincia y el otro 50% iba a ser para la institución nuestra lógicamente de ponerse en producción el total de la producción iba a ser comprada posteriormente por la institución el otro objetivo que tenía era aprovechar la minería para generar actividades productivas en los lugares a donde se pudiesen emplazar se pudiese en el sentido de que existiesen yacimientos y la capacitación del personal de los recursos humanos cosa que se ha realizado se ha enviado una persona a hacer una especialidad en soldaduras de alta precisión al centro atómico Bariloche y desde acá se ha tratado de capacitar a personal tanto de la Secretaría de Medio Ambiente como también así al IPALAR tratando de que a los fines de hacer monitoreos se debe adoptar un protocolo de muestreo y nosotros bueno enseñamos el protocolo que nosotros tenemos en nuestra institución adoptado que es el protocolo de muestreo creado y aprobado por la comunidad económica europea bueno estos son los cateos en las áreas que hemos pedido desde el 2006 a la actualidad en la provincia algunos estamos trabajando en otros están discontinuos los trabajos y bueno un poquito acá mostrar nada más porque después mi compañero va a ahondar más la metodología que se usa para explorar desde travesías a caballo para atravesar los cerros y tomar muestras y verificar la geología muestreos de geoquímica también hacer determinaciones geoeléctricas para ver la continuidad en profundidad la mineralización pequeñas labores para ver si lo que uno ve en superficie solamente está en la superficie o tiene alguna continuidad en profundidad muestreo mediciones de la radiación de fondo de cada uno de los puntos que por ahí estamos circulando con detectores y hacer relevamientos topográficos de detalle para poder asentar con detalle la información geológica requerida bueno muchas gracias por su atención hola 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 profesor tenemos varias preguntas vamos a apelar a su síntesis así podemos responder a todas las inquietudes la primera pregunta dice el uranio en el cantadero en la Rioja si se explota es perjudicial para la ciudad y la pregunta dice como tenemos que hacer para que la población crea en este proyecto bueno hay antecedentes de minería yo tuve la oportunidad de visitar un yacimiento en la República Checa que está prácticamente en el límite con Alemania que está abajo de una ciudad el yacimiento o sea es posible no hay imposible prácticamente al grado de desarrollo tecnológico que se dispone la humanidad hoy nosotros estamos seguros que podemos garantizar que eso es posible porque nosotros no nuestro fin no es el lucro lograr el máximo lucro sino hacer las cosas bien y el destinatario final de lo que nosotros hacemos es la sociedad toda así que no no tiene sentido hacer malas cosas y poner en riesgo la salud de nadie si yo veo que un proyecto puede poner en riesgo la salud pública o la salud de cualquier vecino de la zona yo no no estaría en esto este no lo encararía primero no lo hago este para mí la prioridad es la la vida y yo trabajo para que asegurar que el que el pueblo argentino pueda disponer de una alternativa energética porque la energía eléctrica también es considerado un derecho humano prácticamente el no tener hoy energía eléctrica es gente que está siendo privada del derecho humano y de las condiciones y por supuesto se pierde todas las ventajas prácticamente que hoy la tecnología ha desarrollado son a base del consumo y de la disponibilidad de energía eléctrica la otra pregunta es cómo se deberían agudizar los controles con respecto a las explotaciones mineras a gran escala yo creo que la única forma que se puede realizar es que las autoridades de aplicación lo hagan yo creo que en La Rioja acabo de estar visitando el día lunes el nuevo laboratorio ambiental que han puesto está muy bien equipado yo me gustaría que la mayoría de los riojanos lo vayan a ver porque realmente creo que es un orgullo para la provincia y creo que hoy sí en base a ese laboratorio que disponen ahí tienen los elementos para hacer los controles bien lo más riguroso que sea necesario o sea hoy yo creo que sí está la provincia en capacidad técnica con gente capacitada para revivar adelante los controles porque al fin y al cabo lo primero que se afecta o que se impacta con cualquier tipo de proyecto productivo industrial minero agrícola es la calidad del agua entonces y el agua ningún proyecto hoy debería ser llevado adelante y de hecho la minería no se puede desarrollar si no hay una línea de base previa hecha una línea de base ambiental donde está perfectamente detallada la calidad del agua de superficie el agua subterránea la calidad del aire la calidad de los componentes de los sedimentos de corriente toda esa información está y controlarla disponiendo de los equipos hoy que dispone la provincia es cuestión de ir de agarrar la línea de base a donde están los puntos de muestreo que a donde se repercutiría cualquier impacto en el agua y tomar una muestra y hacer un análisis químico que se hace en 10 segundos con los equipos actuales vas a la línea de base ambiental y dice bueno los valores están fuera de lo que dice la línea de base ambiental acá está impactando y bueno es muy simple con esos datos se puede ir a la justicia y se hace una cosa oficial y contaminar es un delito entonces yo creo creo en las instituciones creo que hay que fortalecerlas y creo que no se logra nada petardeándolas dinamitando las bases de problemas que a veces hay que resolver y bueno nosotros cada uno nosotros exigimos nuestro problema es que nos solucionen nuestro problema pero el que tiene la función pública tiene que tener el problema de todo el mundo aún aquellos de los que no no hacen bulla no los pobres acá estuvo el otro día el día lunes el doctor estamos hablando hay una gran preocupación en la provincia por el posible impacto de la minería una minería que hoy la provincia no tiene y si tiene contaminación y la peor contaminación dicho por la ONU es la pobreza y los dijo acá con todas las letras el 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 profesor que estuvo el doctor este 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 Quiroga entonces bueno vamos a ir con otra pregunta que esta viene tres en una una pregunta es que puede decir sobre el cierre de minas porque el caso de Abrapampa es un ejemplo y que puede decir del gas radón bueno empezamos por parte el hoy en el informe de impacto ambiental antes que se apruebe para poner en producción cualquier proyecto productivo minero tiene que tener perfectamente aclarado la remediación el reacondicionamiento si no no puede ser aprobado o sea que muchos de los problemas que hoy vemos son de producción y explotaciones que se hicieron antes de la actual ley hoy es ilegal dejar eso sin resolver y no puede ser aprobado un proyecto minero que no tenga esa situación es resuelta por lo tanto tiene que estar resuelto si no no tiene que haber minería simplemente respecto al tema del garradón hay todo un mito del garradón el gran radón es un enorme problema en los países nórdicos donde porque es un gas pesado un gas noble un gas radioactivo tiene una vida media muy corta creo que son ocho días y tiene como es pesado perezoso tiende a concentrarse en los lugares cerrados en los sótanos en los túneles y las casas con poca ventilación la fuente de emisión del garradón es todo el cemento el piso el suelo porque el uranio está en todos lados tiene una composición promedio de 3 gramos por tonelada en cualquier roca que usted o suelo ceniza volcánica salvo que sea una roca volcánica del tipo de las que hay en Brasil que son basaltos un tipo de roca que vienen del manto profundo y donde el uranio no se encuentra pero todas las otras rocas las rocas volcánicas lo que tenemos nosotros acá en la cordillera tienen un gran contenido de un contenido mínimo de 3 gramos por tonelada el uranio en el proceso de caimiento que tiene genera radón el radón una parte un 13% del radón puede escapar de la estructura del mineral que lo está conteniendo y eso se va al aire es un gas que puede inbudirse desde más de 200 metros de profundidad que puede llegar a la superficie y como todos los gas no puede escapar de la ley de la física de la ley de difusión de los gases y bueno y la y la presión interna de los gases que ejercen en el medio se tiende a se dispersa se homogeniza en la atmósfera arriba de 10 metros de superficie prácticamente está homogenizándose el contenido de todos los gases salvo que se dan algunas condiciones especiales pero cuando está dentro de una habitación y se acumula como es más pesado es el último que sale y se va acumulando y ahí se dan niveles críticos pero estamos hablando de 400 500 beclerios metros cúbicos la unidad media que se mide valores que acá en Argentina no se dan en ningún lado ni adentro de los yacimientos se dan esos valores entonces estamos muy por encima y eso lo mide la autoridad regulatoria mundial nacional lo mide y de hecho ponen muestreo en distintas casas en distintos lugares lógicamente las construcciones más viejas hechas construidas en base a piedra y con escasa ventilación porque antes bueno es allá donde existe el mayor riesgo la siguiente pregunta es en San Agasta la población se sintió afectada y se moría por la presencia de uranio pero vemos debe ser por los mapas que en San Agasta no hay estoy seguro que hay uranio lo que no sé si hay un yacimiento ahí no nosotros fuimos por los problemas de anomalía aérea ahí daba una anomalía alta nosotros fuimos a estudiar ese cuerpo bueno les dije que más o menos el promedio son 3 gramos por tonelada ese granito que es un cuerpo grande enorme tiene un promedio de 160 gramos por tonelada de uranio pero no es un yacimiento hoy económicamente aprovechable nosotros lo estudiamos es una curiosidad y no sé al nivel de conocimiento hoy eso no es no es económico pero lo estudiamos este ahora me extraña me extraña que digan que se ha muerto gente y ahí no se hizo nada por favor no no dialoguemos digamos con las preguntas no pero bueno que tiene que ver el uranio con las crecientes por favor no vamos al diálogo mire los diques en general tienen un problema con la materia orgánica precisamente y que lo que mata pues fundamentalmente hay una bióloga que lo puede decir acá lo que mata en Córdoba este los diques el dique San Roque debido a que no existía y la que existe actualmente la planta de gestión de líquidos cloacales las cloacas terminan yendo al dique entonces el contenido de materia orgánica que hay es elevado hay las explosiones hay trabajo hecho incluso por el biólogo Montenegro del eutrefismo del estrofismo del agua y la mortandad de las peces del dique San Roque eso el uranio si alguien encuentra que el uranio mató un pez lo puede llegar a contaminarse en algún lugar pero no matar es este es muy raro que es una cosa tenés que hacerle tragar una pastilla que sea tragante de uranio y se mueve atragantado pero la exploración no usa químico es bueno vamos a seguir con la pregunta que tengo varias es una barbaridad es una barbaridad lo que dice no tiene sentido continuamos con las preguntas dice ¿cuáles son los principales minerales de explotación en la provincia de La Rioja? ¿cuántos son los métodos utilizados en las explotaciones en el área del departamento Felipe Varela? Felipe Varela bueno yo no puedo hablar de las explotaciones en general yo es lo que conozco y lo que es mi competencia casi exclusiva porque nosotros como institución yo no estoy habilitado buscar otra cosa que no sea uranio nosotros en el departamento Felipe Varela creo que es como donde está cuando alcohol emplazado recientemente hemos podido recuperar unos viejos crecimientos que los nombré acá Urcal y Urguyun que estaban en el mano del Yamiri nosotros cuando vinimos en el 2006 a La Rioja todas las áreas que nosotros trabajábamos habíamos trabajado o teníamos registro estaban todas pedidas por otras empresas privadas tuvimos que hacer una revaluación de todos los factores geológicos de la información disponible y pedir nuevas áreas para poder buscar áreas donde no teníamos registro salvo en el caso del gallo que había una anomalía de las otras áreas no teníamos registro de existencia de uranio pero no se puede explorar ni tomar muestras sino tenés un cateo pedido por eso se pidió áreas grandes pero no quiere decir ni siquiera es para buscarlo porque para buscarlo hay que pedir un cateo entonces en Felipe Varela nosotros lo que tenemos es nada más es que esas dos viejas minas que nosotros queríamos a la nueva con las nuevas informaciones la nueva tecnología los nuevos conocimientos realizar una nueva revaluación de los recursos que ahí había cuantificado pero no tenemos más que eso voy a tratar de leer media larga espero que según el nuevo paradigma de la CNA todas las manifestaciones en la Rioja quedaron como pasivos ambientales ¿por qué niegan el tapacto ¿por qué niegan el impacto ambiental que origina la actividad y quieren impactar en Cantadero que es el aporte de agua para una amplia zona teniendo tantas manifestaciones en precordillera bueno si no fue claro disculpenme yo como más o menos mostré en el gráfico la mayoría de lo que se produjo bueno ah bueno eso es otra cosa bueno primero quiero decir que por ley porque los colorados no lo puso en producción la Comisión Nacional de Energía Atómica lo puso una empresa privada lo puso Uranco nosotros por ley tenemos que la obligación de remediar o de acondicionar ese remediar o reacondicionar el uranio esa ahí está medio ambiguo porque los colorados si ya creo cuando se estaba en producción se había aplicado la reforma del código y estaba la obligatoriedad del informe de impacto ambiental y cosas que antes no se pedían entonces hoy una producción no se puede poner en marcha si no es resuelto todo del post minería la reacondicionamiento del lugar no quita que eso sea un sitio abandonado eso está permanente monitoreado tanto por la Comisión Nacional de Energía Atómica como la autoridad regulatoria nuclear que toma sus propios datos para controlarlos a nosotros no está impactando en el agua no está impactando en el ambiente pero hay que terminar de recondicionar eso y eso se va a hacer este hubo un crédito del Banco Mundial etcétera etcétera gran parte de las personas que teníamos años dentro de la institución nunca estuvimos muy de acuerdo con el Banco Mundial porque esto es un paquete te dan el dinero te dan los expertos te dan las empresas y te dejan la deuda entonces pero bueno era lo que había fue en la década del 90 que donde se hizo ese compromiso y bueno dentro de eso nosotros hemos tratado de hacer y con esos recursos se ha recondicionado totalmente la situación en un lugar donde si había un riesgo para la población debido a que las colas de minería en Malarue estaban al lado del pueblo estaban a 200 metros del pueblo entonces ahí se dio una prioridad para para recondicionar eso y ahí ese trabajo ha sido prácticamente concluido la siguiente pregunta es que es para usted el saber popular que es o que significa para usted la licencia social yo leo como está si usted no cree en su madre cree en el derecho a la preservación de la vida sana y al futuro de próximas generaciones libre de contaminación radioactiva que es por millones de años yo estoy total yo no estoy en contra del saber popular yo lo respeto pero no quiere decir que el creer popular sea cierto acá si fuera por el saber popular y la creencia la rioja podría salir de la crisis exportando muña muña pero este es una creencia popular en Córdoba tenemos la cola de Kirquincho que tiene propiedades parecidas pero bueno han hecho un análisis en la universidad acerca y revela que ninguno de los beneficios supuestos que tiene la cola de Kirquincho son reales es una amenaza para la salud de las personas que lo tomen entonces a eso me refiero yo yo no es que lo descreva porque hay cosas ciertas y cosas que no pero para eso nosotros más desde un ámbito de la universitario yo no digo de poder desacreditarlos pero tener los medios para investigarlos también me comentaban ahí en el laboratorio ese de ambiente que hay una práctica acá de usar jarilla con alcohol para friccionarse y bueno dice que es terriblemente cancerígena y bueno supongo que ahora que ya tiene los datos le adviertan a la gente que no es conveniente que usen eso y que es de un saber popular entonces a eso me refiero no es que porque hay cosas que son ciertas hasta hoy lo que la ciencia por ahí no tiene explicaciones o no tiene soluciones hasta el más pintado termina en un chaman a ver si le soluciona el problema o sea en el fondo todos tenemos este o a la fe o nos refugiamos en la fe en los milagros creemos en los que creemos fuertemente en Dios bueno pero cuando tener las herramientas tecnológicas el conocimiento y bueno si vos tenés una infección un pulmonar lo más seguro es que te salve un médico no el chaman no quiere decir que el chaman esté mal lo que haga no yo no lo condiciono porque te vuelvo a decir si yo tengo un cáncer incurable y la comisión de energía atómica trabaja mucho en eso en la solución de los problemas de cáncer ha evolucionado mucho la detección tiene equipamiento de última generación para detectar prevenir y asegurar una detección temprana para que la gente no llegue a una situación de incurabilidad a la consulta médica estoy seguro que también voy en chamán estoy seguro necesito creer algo para seguir con vida necesito y la gente necesita creer al menos bueno eso es un punto de vista personal la última pregunta si complementamos con todo ¿qué nos asegura que el caso de contaminación en San Juan no se va a repetir en la provincia? no yo no puedo asegurar una cosa así yo creo que porque los riesgos siempre existen si un día cae un meteorito y te rompe un disco de contención y eso ocurre lo lógico que existen hoy dentro de un coeficiente de seguridad apropiada porque uno cuando construye una casa construye bueno porque para que no se te caiga eso te garantiza que no se te va a caer la casa no pero hacemos todo lo posible que sea lo más seguro que tenga la estructura antisísmica pero mejor que acudiste un sismo y vino uno más fuerte o se te armó un este un mallín en el medio de abajo de la casa y se te hunde y se te cae entonces el riesgo es innato en la en todas las actividades que que se puede hacer nadie está salvo de de un imprevisto este en la tierra con nosotros como humanos nadie puede decir salgo de casa a esta hora estoy de vuelta te puede pasar un accidente seguro llevó preso bueno le damos un aplauso también el saber popular esto